Te amo Te amo, nunca te dejaré Te siento, muy dentro de mi ser Tú eres, más dulce que la miel Tan bella como el amanecer Te amo hasta la eternidad Te amo cada día más y más Otra vez Te amo, sin ti no sé vivir Una vez más te amo Tú eres para mí, amor Para el norte Bésame con pasión, amorcito Te necesito, te necesito Más que el aire que respiro Contigo es feliz mi corazón Mi sueño, a tu lado se cumplió Te amo, hasta la eternidad Te amo, cada día más y más Otra vez Te amo, sin ti no sé vivir Te amo, tú eres para mí 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 Gracias.